Hola amigos, ¿cómo están? Miren, llegó esta cartera, ahí está, y tiene el cierre malo, pero esos dientes están parejitos, se echó a perder este carrito, no lo puedo tirar, ahí pude, que se baje, lo iba a romper yo, por eso tenía esta herramienta, con esto la voy a romper, pero justo me llegó un llamado y me detuve, ahí se destraba, ya está saliendo, lo tenemos que sacar, porque no funciona, vamos a descoser ahí, vamos a descoser, con cuidadito, el borde de la costurita ahí, y sacan este, si no hubiésemos podido bajar el cierre, teníamos que romperlo, pero sin dañar los dientecitos del cierre, ahí salió, vamos a probar con un carrito, por aquí yo vi uno, miren, aquí tengo uno que compré el otro día, y los de diente de metal, o de diente de perro, son más achataditos, los de diente plástico, son más en punta, tienen punta, de ahí les voy a buscar uno a otro, este es más achatadito, entonces se parece, si lo miramos acá también, lo medimos por este otro lado, igual, vamos a probar, alineamos esta parte, ahí tenemos un lado, ahora el otro, bajamos un poquito ese extremo, para que se alineen, así no va a quedar uno más arriba y uno más abajo, si se tranca, porque tienen un seguro esto por dentro, tienen un pasador que engancha en el, en el diente que está acá, cuando yo muevo la manilla, el cierre puede avanzar, ahí quedó, uno más arriba y uno más abajo, vamos a probar, este es un carrito nuevo, se roba, y aquí vemos cómo queda, está más arriba de ese, miren, no están alineados, tenemos que colocarlo de nuevo, hay que bajar más, este extremo, entonces colocamos, este primero, y este tiene que quedar más abajo, ahí, y ahora probamos, ahí quedó alineado, miren, está listo, ahora tenemos que coser esta pieza, cuánto pueden cobrar por esto, tres mil, cuatro mil, depende de dónde esté el taller, cinco mil pesos, y se ahorran de cambiar el cierre, pero le dicen que le van a cambiar el carrito, y cualquier cosa que pase, lo traen y le cambian el cierre, y pagan la diferencia, pero eso no va a pasar, en el caso que pase, ya les he enseñado, hacer el cambio de cierre, eso lo saben hacer, esto va doblado, hacia los lados, esas pelucitas, hay que cortarlas, las cortamos, y esto iría ahí, le pueden poner un poquito de pegamento, y después coser, este es PVC por si acaso, no tengo en la mano el pegamento amarillo, cualquier pegamento sí, para aprender a hacer, con cualquier pegamento, y sin pegamento también se puede, si no tienen crochet, pueden coserlo con agujita, y solucionan el problema, cosen con agujita, y lo hacen, lo van a hacer igual, y ahí tenemos uno listo, hay que coserlo no, vamos a coser con este hilo, este hilo desde el 40, empezamos aquí, aquí tienen que empezar amigos, hacemos la misma puntada, los carritos, hay del número 5, del número 7, y a veces, está en la letra abajo, y ese es un poquito más grande, siempre hay que fijarse, en el tipo de modelo, en la forma que tiene, teniendo la misma forma, las dimensiones, donde entra el cierre, le va a caer bien, y a veces, es solo apretarlo, pero los carritos, que vienen de fábrica, son muy delgados, entonces un tirón muy fuerte, se desajustan, por eso se abre el cierre, por eso se abre el cierre, este que todavía es de fábrica, es delgadito, se desajustó, o se gastó, una vez, y aquí voy cociendo, por encima del cierre, con el crochet se pasa, con la aguja de la máquina, hay que tener cuidado, porque ahí se pueden quebrar, siempre hay que tener, precaución de eso, hay personas que no cocen el crochet, entonces cocen con la parcheadora, así que ahí tienen que tener cuidado, la aguja se quebra, no son tan baratitas, y aquí terminamos, en menos de 10 minutos, ya lo hicimos ya, no me trajeron esta cartera, y otra que tengo, y una botita, que hay que repararle en una parte, se quería cobrar 10 mil, de una abuelita, va a salvar sus tres cosas, por los 10 mil pesos, algo no tan caro, un cambio de cierre, ya son 5 mil pesos para arriba, voy a arreglar tres pares, por los 10 mil, ahí está, probémoslo, y hay que ver, si esto se puede colocar, vamos a dejar así nomás, porque esto no tiene perforación, donde ponerla, ahí nomás, ya amigos, el carrito de la cartera, está listo amigos, hasta el próximo video, ya les enseñé como se hace, ya está, ¡Gracias!